Le pegué directo. ¿Ustedes saben cuánto iba a pagar la esposa por un retrato de este señor? No, señor. Dos millones. Ah, bueno, patrón, entonces, Kiko, usted... No, ¿y por qué no? Yo le pongo la mitad, Kiko... Dos millones de dólares iba a pagar la viuda por la prueba de supervivencia. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar? ¿Un millón usted y un millón quién? No, de dólares yo no. ¿Cómo es? ¿Por mitades? Patrón, a ver. No, digan a ver quién me va a arreglar. No, patrón, usted sabe que nosotros estamos bien lejos de tener a plata, patrón. Vea, patrón, la vida eterna le voy a trabajar para reponerle el dinero que le adeudamos. Oigan, al pastor, ¿usted cree que yo tengo toda la vida mía para andar regateando chichiguas? No, señor. Yo necesito mis dos millones de dólares, pero ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Patrón, lo que podemos hacer es que yo pueda hablar con doña Laura y le sacamos esa plata si por las buenas o por las malas. Este par de hueones, hombre. ¿Sabe qué es lo que toca hacer? Vamos a resucitar a este mal. ¿Cómo al azar? Exactamente. Amén. Amén. Háganle, levántenlo de ahí. No, pero menos mal fue a Correa y no fue al Kiko, el que mató a patrón. ¿Ustedes se imaginan? ¿De nada han dicho que caí más todavía? Nuevos viernes. Me quita y está ahí sentado. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es el chiste y el juego de ustedes? Estamos delante de un hombre muerto. Un poco de respeto y dignidad. Háganme el favor. Préstame las agujas. Préstame las agujas. Préstame la otra. Préstame la otra. Dale pues Lázaro Diga chis